Te voy a presentar WeWeb, la herramienta que te va a permitir construir cualquier aplicación que tengas en mente sin tener que escribir una sola línea de código. ¡Vamos a ello! WeWeb es la mezcla perfecta entre Webflow y Babel. Tiene la posibilidad de personalizar las interfaces y construirlas de manera sencilla de Webflow, pero toda la potencia a nivel de frontend y a nivel de conectarte con un backend que tendría Babel. Y es que WeWeb está especializado solo en la primera parte, la de construir la interfaz que los usuarios van a utilizar. Necesitas conectarte a otra herramienta que puede ser un Airtable o puede ser un Shano o puede ser la base de datos que tú quieras para tener todos estos datos. Esto, que puede parecer una desventaja, es en realidad una ventaja porque te permite ser muy flexible y conectarte a cualquier backend, a cualquier API, a lo que necesites para traer tus datos en la aplicación. Así que no me voy a extender mucho más y te voy a enseñar cómo, por ejemplo, hemos construido un Marketplace con bastante complejidad sin escribir una línea de código. Siempre hemos querido construir un Marketplace de Freelance NoCode y por fin, gracias a WeWeb, lo podemos hacer. En este caso, ves que tenemos una lista de Freelance y que estos Freelance están viniendo de una base de datos, que esa base de datos la tenemos en un Airtable. Entonces, gracias a WeWeb, hemos sido capaces de construir la interfaz que nos permite ver estos elementos, interactuar con ellos y utilizar la herramienta. Si te fijas, en el menú de la izquierda encontraremos lo que sería el HTML, de manera muy similar a Webflow o a Framer, y a la derecha encontraremos los estilos de CSS que nos van a permitir modificar nuestros elementos. Se maqueta de manera muy similar a cualquier maquetador web, como puede ser Webflow, y aunque tiene algunas peculiaridades, sí que es cierto que se le acaba cogiendo el truco bastante fácil. Además, hay un montón de elementos que nosotros podemos tener directamente de los que vienen ya por defecto dentro de WeWeb, como por ejemplo, podemos ver toda la parte de Login, a la que iremos ahora en breves, pero también secciones ya construidas para que simplemente las arrastres a tu proyecto y aceleres muchísimo el desarrollo de tu proyecto. En este caso, lo que viene interesante es cómo podemos traer datos a nuestra aplicación, que aquí es donde entran en juego las collections. Las collections son esas llamadas a datos que tú quieres hacer para traértelos dentro de WeWeb. En este caso, por ejemplo, te puedo enseñar esa lista en la que nos traemos nuestra conexión de table, configuramos la base de la que queremos, traemos los datos y podemos después ordenarlos, filtrarlos y hacer la paginación correspondiente. Es muy sencillo crear estas colecciones, pero tienen mucho potencial, ya que vamos a poder meter filtros condicionales, variables, podemos hacer cosas realmente interesantes. Además, no estamos limitados solo a un backend o al que nos dé WeWeb, sino que podemos conectar un montón de herramientas de todas las que tengamos. ¿Cómo se hace? Son mediante los plugins. Los plugins que tenemos, tenemos aquí varias categorías, podemos ver la de Data Sources, donde veremos que podemos traernos, por ejemplo, una API, un Shano, un Supabase, un Google Sheets, una SQL, JavaScript, bueno, prácticamente cualquier tipo de base de datos. Pero no solo eso, sino que tenemos también autenticación, teniendo la básica que es la de WeWeb, pero pudiendo utilizar Shano, Supabase, OutZero, o utilizar cualquier sistema de autenticación que tengas tú. Por si fuera poco, también tienen la parte de extensiones en la que podrás tener cosas como calendarios, como gráficas complejas, como Stripe, conectarse con OpenAI, todo lo que tú quieras te lo va a tener gracias a estas extensiones que tú puedes ir añadiendo a tu proyecto. La lógica es bastante sencilla. Una vez que lo entendemos, simplemente nosotros maquetamos este elemento, como puedes ver esta card de aquí, y nosotros conectaremos esta lista a esta llamada de API. Podemos ver aquí las llamadas que hemos hecho a nuestras colecciones y simplemente haciendo clic y mostrando los datos, se nos crearán todos los elementos. Nosotros luego podemos venir dentro de cada uno de estos elementos y poder, por ejemplo, vincular este texto de aquí. Nosotros queremos que venga del campo del nombre. Como ves, aquí tenemos toda la información de nuestro perfil. Poquito a poco se pueden hacer cosas un poquito más complejas, como por ejemplo, en este caso estamos haciendo un filtrado por aquellos freelance que conocen estas herramientas, como Babel, como Flutter Flow, como Zapier. Podemos añadir también filtros en los que tengamos distintas combinaciones de ellos o incluso podemos buscar por nombre. También hemos creado una funcionalidad para resetear todos estos filtros y poder volver al estado inicial. Y todo esto lo hemos hecho de una manera bastante sencilla. Podemos entrar también en el perfil de cada uno de ellos, que esta información será específica y que podemos ver sus propios proyectos, las herramientas que domina o una descripción sobre este perfil y que toda esta información, como puedes ver, está bebiendo de lo que tenemos aquí en nuestro table. Pero donde viene lo interesante es en toda la parte de la gestión de usuarios. En este caso, por ejemplo, podemos ver que podemos ir a tu perfil, tenemos un perfil que es completamente editable y que podemos nosotros, por ejemplo, añadir un nuevo proyecto o eliminar un proyecto de los que tengamos en nuestro perfil de manera sencilla. Podemos crear cosas como, por ejemplo, tener una página de login en la que podremos iniciar sesión y que es completamente personalizable, la parte de registro en la que vas a poder registrarte y crear toda la lógica que quieras. Precisamente la lógica es una de las partes donde creo que tiene más potencial esta herramienta, porque nos permite, por ejemplo, crear flujos un poquito complejos utilizando variables, incluso llamadas APIs dentro de estos flujos y una lógica condicional bastante compleja que incluso nosotros podemos personalizar el error. Con lo cual, las posibilidades de crear son muy, 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 muy poco limitadas y además podemos utilizar cualquier backend, con lo cual podrás construir prácticamente cualquier tipo de proyecto. No te he hablado del Responsive, que es bastante sencillo. Tiene tres playpoints y funciona como funciona CSS. De desktop hacia abajo van los cambios, pero de tablet hacia arriba no suben. Es como una cascada. Entonces, simplemente maquetas las cosas diferentes que quieras en cada uno de los playpoints y tu tamaño de pantalla determinará cuál es la visión que quieres tener. Así que, en resumen, WeWeb es una herramienta perfecta para construir el frontal de cualquier aplicación web, ¿vale? No móvil, web, y por eso creo que es una gran alternativa a otras herramientas como Babel o Flutter Flow. Precisamente de eso me gustaría hablarte. ¿Cuándo utilizar WeWeb y cuándo utilizar otras herramientas? Aunque llevamos poquito tiempo con la herramienta, como para decirte 100% de los casos, me parece una gran alternativa a Babel cuando quieras utilizar un backend externo. Lo bueno de Babel es que te da todo un uno en la misma aplicación y que eso hace que sea todo como muy sencillo de gestionar. Sin embargo, en WeWeb te da esa flexibilidad para trabajar con backend externos. También, cuando necesites una aplicación un poquito más compleja que lo que te permite hacer Webflow, es una herramienta ideal. Y Flutter Flow la veo ideal para construir aplicaciones móviles nativas, pero para web aún les queda un poquito de camino, con lo cual WeWeb, por el momento, es un poquito mejor. Así que vamos a hablar ahora de pricing y de qué más funcionalidades nos trae WeWeb. El pricing de WeWeb, la verdad, creemos que está bastante bien planeado. Puedes desarrollar todo lo que quieras completamente gratis hasta que estés listo para publicar y luego parte de 39 dólares al mes, limitado al número de plugins, esas extensiones que veíamos, y 50.000 visitas al mes y un giga de almacenamiento. Si necesitas escalar, puedes ir al plan de 149 dólares, que está bastante razonable para todo lo que te ofrece. Cabe decir que también tendrás que pagar probablemente un backend. Por ejemplo, si utilizas Shano, necesitarás sumarle ese coste a la aplicación. Pero creemos que es un plan de pricing bastante interesante. De hecho, lo acaban de reducir, hasta hace nada, y es muy bueno. Además, tiene una cosa que no tienen otras herramientas, que es la parte de que siempre vas a poder exportar el código y hosteártelo tú donde quieras. Te lo prepara, te da el código para que lo lleves a donde necesites y no tengas que depender de los servidores de ellos. O si quieres ahorrarte este coste y llevarlo a tu propia infraestructura, lo puedes hacer sin problema. Así que, en general, WeWeb es una gran alternativa para construir aplicaciones web complejas. Os hablo de SaaS, os hablo de Marketplace, y realmente merece la pena dedicarle un poquito de tiempo y empezar a aprender. De hecho, si queréis que hagamos un tutorial sobre cómo construir un Marketplace en WeWeb, déjanoslo en el comentario y estaremos encantados de echaros una mano a que aprendáis esta herramienta. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, dale a like, y estaremos encantados de vernos en próximos vídeos. ¡Gracias!